No hay Estado de Derecho en Colombo. Hay una clara violación de todos los derechos humanos, las garantías constitucionales, puesto que a nosotros se nos ha negado el acceso a tener contacto con todos los detenidos que se encuentran producto de las marchas y de las conductas que han ocurrido y todos los restos en estos días. La violación que es tan clara es que nosotros nos hemos acercado el día sábado a poder hablar con la autoridad de la policía y se nos ha negado totalmente el acceso en clara violación del artículo 21 de la Constitución que señala que el detenido desde el momento de su aprehensión debe tener contacto o debe ser asistido por un abogado. Aunado a eso, hemos encontrado que han sido liberados producto de la presión que hicimos a la policía de los 22 que pudimos liberar el día sábado. Habían 8 que habían sido golpeados por un miembro de la Policía Nacional tanto fuera de la ciudad como dentro del cuartel. Hay imágenes donde tienen golpes en parte del cuerpo y parte de la cabeza por parte de la Policía Nacional. E incluso tenemos informes de personas que no han querido asistir ni a la atención médica porque temen por su seguridad. En estos momentos la población de Colón teme por todas las incursiones policiales que están haciendo porque se están violentando todos los derechos. Hay la indemnidad de domicilio, hay allanamientos sin ningún tipo de órdenes ni ninguna autoridad competente e incluso las autoridades competentes esperan que la policía les haga informes cuando ellos son los que tienen por constitución que ejercer mando de jurisdicción porque a ellos hay que redirles todas las órdenes de las personas que están detenidas. Nosotros más que todo en estos momentos estamos verificando también toda la ciudad de la Anómalas por parte de la policía e incluso para el día de mañana tener un visita a los familiares del menor que falleció producto de lo que dicen supuestamente los testigos que tenemos tenemos los nombres que fue una bala de un miembro de la Policía Nacional. Vamos a querellar a la Policía Nacional en el día de mañana porque no vamos a tolerar que sigan dándose las violaciones en la provincia de Colón.